¿Cómo crees que es tu público si lo tuviéramos que definir como una única persona? Cosas de tu público, ¿cómo es el universo de tu público? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué escucha? Sensibles, espirituales, que les apasiona la cultura, el crecimiento personal, el autoconocimiento, personas también generosas. Y que escuchen, pues, música un poco parecida del estilo, cantautores ahora nacionales como Marta Soto, Sofía Elar, que también inspira mucho, Rosalén. Andrés Suárez puede estar ahí metido en tu propio... Yo con Andrés Suárez, para mí es como... que para mí Andrés Suárez es una de las personas que sin apenas conocernos en persona, porque nos hemos visto un par de veces, es el que a mí me ha hecho cambiar mi manera de componer, sobre todo de tocar y de hacer melodías. Para mí es un maestro, para mí.